Este último fin de semana, la Policía Nacional encontró 160 kilogramos de clorhidrato de cocaína valorizados en 240 mil dólares, abandonados en el interior de tres maletines ubicados en la ribera de la playa del límite de Puerto Éten y Monsefú. Esta, según información brindada por el jefe de la segunda macroregión policial, el general Zenón Gloaiza Díaz, habrían tenido como destino Europa y pertenecerían a un cartel mexicano o colombiano. Personal de esta unidad especializada, de la Policía Nacional, ya venía haciendo trabajo de inteligencia y logró obtener información, lógicamente, que en esta zona cercana a Éten, San José, Chérepe y Lagunas, integrantes de organizaciones criminales podrían estar realizando actividades de tráfico y lístido de drogas para enviar remesas de alcalo y de cocaína hacia el extranjero. Dentro de su orientación del esfuerzo de búsqueda y a través de fuentes, lograron obtener conocimiento de que una parte de una remesa de droga habría sido abandonada cerca al litoral de Éten, motivo por el cual, constituidos al lugar, pudieron verificar y realizar este hallazgo. En total, son 143 paquetes tipo ladrillo, que según un seguimiento realizado por la de VIAC, estarían vinculados a una banda de narcotraficantes responsable de los 650 ladrillos de cocaína encontrados en un contenedor en el terminal marítimo del Callao. Con un cargamento de droga que se ha sido decomisado en Lima el día 27 de julio, en contenedor del puerto de Callao, que tenía como destino Europa, específicamente Holanda, y que la droga podría venir de la zona del Brahe. Se presuma además que esta droga iba a ser trasladada a embarcaciones en alta mar y luego asegurar su llegada a destino. Sin embargo, por motivos que son de investigación, los maletines fueron abandonados. Gran parte del cargamento de drogas salen por el editorial peruano, ya sea por los diferentes puertos o también por caletas o lugares informales, y en este caso, a través de pequeñas embarcaciones a buques de mayor tonelaje en alta mar para llevarlo al extranjero, ya sea a Norteamérica o Europa. La droga decomisada fue trasladada hasta la sede del área antidrogas de Chiclayo.